Toluca, Puebla, Javi, Mijada, Chacito Bienvenidos al mundo fascinante Esa noche, iluminación Audio, video La gente de Ciudad Nesa, bienvenidos Hazgamos algo presente El rey de la pirotecnia, México Mira como se luciza ¡Adiós! San Miguel de Otomo presente ¡Yeah! Todos los jóvenes que son felices ¡Una mano arriba! Mi compadito Sánchez El proyecto Llamando el Pai Buenas noches ¡Guagner, mi compadre! Bueno, pues vamos a iniciar Son 30 minutos de carga 30 minutos Estamos bien picados En esta gran ocasión De que se ríe, don Pedro Me río porque te amo No escucho como se alucinan con esa rola De que se ríe, don Pedro Me ríe porque te amo Saca a tu novio a bailar Echemos de ganas Ahora Vamos a bailar Vamos a bailar todo el mundo esta noche señores Y dice ¡Venga! ¡Venga! Organización Únicos del barrio Chiquitos del sabor Discos Juanito Discos Beny Dentro de Espíritu ¡Oh my God! ¿Qué dice? ¡Ahora! ¿Cómo dice? ¡Venga, salucitarnos un poco! ¡Venga! ¿Cómo dice? ¡Venga, no! ¡Llegaron los adolescentes! ¡Familio Morales, bienvenido! ¡Venga! ¡Hermanos adolescentes! ¡Oye! ¡Tabate de cristal! Esta noche, saludos a la organización, Arnalitos, sonineros, y la charavanda. Llevo la triple manía, llevo allí a la bella, el nuevo proyecto sonineros, la directora Guillaume, ¡Oh my God! ¡Vale mi niño! ¡Amiño! ¡Mi niño! Esa es cosa, pero que es su esposa. ¡Vamos, Riquis! Los generales, el osito, el irra. ¡Oh my God! ¡Vamos, Riquis! Santiago de la Secha. Santiago de la Secha. ¡Cómo dices! ¡Es de febrero! Matas, paletes, San Andrés, Acros, perro, diablo, y este es Mari. ¡Ney, ne! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Leónicos del barrio, La Crespa de Lujas Sancera. ¿De qué no se conocen? Desde 1997, llegan la chica sexy manía. ¡Vámonos, Riquis! ¡Vámonos, Gavarra! ¡Ven mil para Randy! Organización K-47. Adrián, el Miche Alex, la gente de Zacateco. ¡Sus 13! ¡Chiquita del sabor! ¡Vámonos! 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 ¡Lady! ¡Háganle, Máñez! ¡Niños misteriosos! ¡El look in the city! ¡Vámonos! ¡Ponido brillante! ¡La presenta esta noche con su vertiente en la caridad 5 estrellas! ¡Eres como Peter, no otra cosa! ¡Dame tus besos, dame tu amor! ¡Batitos niños pobres! ¡Lady! 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 ¡Y que te ríes, don Pedro! ¡Me río porque te amo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! San Nicolacitos Mata de Macer Para los Morros, Pagin, Topo, El Tiro Y la Charavalda ¡Oye! ¡Vámonos, Riquis! ¡Vámonos, Riquis! Con la voz, con la voz Vestículos Para dejarlo ver Esta noche Comadrejas Puebla presente ¡Ajá! ¡Vayacitos Blues! Para las niñas inseparables ¡Chiquita! ¡Toluca! Pequeños bandas minas Angelito, Griswa Con rojos ¡Venga para las banditas ¡Vámonos, Riquis! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me gusta que nos escuchamos! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora dices! ¡Veis a caros! ¡Los Pines San Miguel! ¡Ahora! ¡Que sueñe! ¡Que sueñe! ¡Que sueñe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! San Pancho de la Raza Bueno, para toda la banda que está con nosotros, para Lalo e Iván, chicos locos, un saludo esencial para los pollos, Iván. Vamos a echarle ganas, vamos a bailar una bonita rola, esencialmente para saludar a mi gente del Pinito, que nos están acompañando en este bonito programa. Oh my god, mi chamaco, allá llegó, sí, en esa gran ocasión llegó Soy y Alan, oh my god, de que maniátricos de corazón. Una cumbia, pero tiene que ser una cumbia de esas chiconas, de esas que se han tocado en México, sí señor. Vamos a bailar esa cumbia en los inicios del sonido super dengue en Pallejo, Escapotzalco y toda la zona norte de México. Así se bailaba, vamos a recordar porque acá hay que recordar, recordar es vivir. ¡Vamos! Vamos a bailar todo el mundo esa noche, que se estremezcan los reyes la paz. ¡Vamos! 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 Organización de los barrotes vicentados de Chimalhuacán Los choclos, los choclos, los choclos Los choclos Los choclos de México, la tabla de Brasil, la chica ¡Andale! Ahora ¿Se acuerda Juanillo? ¡Andale! Esas son las cumbias que siempre se han bailado en Madrid en México ¡Sí señor! Y si no, que me lo pregúnden a mí ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar sus brazos, señor! ¡Se dice! ¡Andale! Así que empezaba tu retenido ¡Ahora retenido! ¡Ahora retenido! Llegó la prueba de las vidas de Chimalhuacán ¡Chamago! ¡Andale! ¡Vamos a bailar sus brazos! ¡Ahora! 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 ¡Venga! ¡Así señor! ¡Vámonos! ¡Inice! 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 ¡Vamos a bailar sabrosas de las altas mañanas de Belucas! ¡Puebla! ¡Para me ha dado ver! ¡Ven es como Don Peter! ¡Otra cosa! ¡Vamos a bailar sabrosas! ¡Ego mi niño es igual! ¡Ale! ¡Eri! ¡Uni! ¡Esta banda que está con nosotros! ¡Bienvenidos! ¡Para las grays! ¡Chicas! ¡De simpatía! ¡Acabó y presente! ¡Vámonos ríos! ¡Amores! 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 ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vamos a bailar sabroso! Esas son las cumbias que llegaron para quedarse Muy bien Vamos Y dice Que llegó el hijo del Madrid Santo Arro San Francisco Y la banda borracha Diego Marcela El Ovino Con Lucas Niños misteriosos Venga para el Checo Para el Shope Para el Pueblo Mario La Rosa Ya presentes Venga para los del Charquito Trae el chamaco Te digo que no saben lo que están Vámonos Venga La bienvenida para la banda de los Duques Ay no vive en Chicago El Bobby, el Ángel Es el que gritó la banda Vámonos Vámonos La banda de los Piedras Piedras Negras Ya presente Diego Felipe Luna En la Tensa Sonido Ahí llegaron los balones Vamos a recordar cuando le hacíamos con el dedito a la bojita Vámonos Que suenen los tambores Así 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 Vámonos Ricky Ahí están las anitas Las más bonitas Vámonos 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 Ahora es Los pequeños plebes presentes Disco Zambi Venga para el sur Don Maracuencho Galletes Belucan Los compadres Leigh Sí señor Belucita Asociación Inciena Ya presente Los fantasmanofos Pistillos Los choclos Los choclos Los choclos Desde Hidalgo Siboboda Sibolalo Oh my god Ahí están mis compadres Salsa Cielo Esa Rubi Ándale pues mi niña Vamos a bailar Vamos a regresar Mararequis Organización Barrios Esta noche Venga Un saludo especial A la Unión La Unión Marbo Zemanía Chiquitos el sabor Pueblita La Bella Presente Toda la banda De la Bumba Y Zabaluca Es el Yoli Vamos a bailar Sabroso Vamos a bailar Sabroso Dice Venga Ahora Amores Amores